Ozubana 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 Toco pollo, muñice mexicano Po' lo muy dole Una que tiene tibara en toco po' lo muñete americana Po' lo muy dole Una que tiene tibara en pasumbana En pasumbana Una que tiene tibara en pasumbana En pasumbana Tengo un gozo con el baño relativamente La droga también levanta Oiska entre la pompada La droga también vuelta Tengo un sembazo totalmente Un chromosomes Las droga también levanta Las droga también levanta Polo Moitole Una que llene de Ibarra Taco Polo Muñiti Mexicana Polo Moitole Una que llene de Ibarra Los Smith Los Smith Una que llene de Ibarra Una que llene de Ibarra